Los equipos sucreños no tuvieron una buena jornada en la fecha número 9 del Campeonato de Fútbol Sub-15 que organiza la DiFútbol. En el Campeonato Interclube Sub-15 dejó un triste balance la participación de los equipos sucreños en esta categoría. Por el grupo R, Once Sucre cayó ante Flamengo dos tantos por uno, dejando como líder de este grupo a Club Rey Pelé de la ciudad de Montería. En el grupo 5, Alianza Platanera goleó a Confasucre 7 goles por cero y Tigres del Sinú derrotó 2 goles por cero al Juventud El Cortijo. Por el grupo 5, Tigres del Sinú consiguió la clasificación a la otra ronda del torneo y Semillero Sucreño buscará certificar su clasificación cuando mida fuerzas con el equipo felino. Telenoticias para estar bien informado.